¿Qué pasa señores? Y señoras, ¿cómo va la vaina? ¿Cómo fue todo? ¿Qué tal el buhonero? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Eh? ¡Xss! ¡Ah! ¡Xss! ¡Ah! ¡Ah, puto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! Me voy a cambiar el rifle. Eso sí. Lo está pensando, mientras. ¡Mmm! ¡Chua! A ver. ¡Oh my god! ¡Ay! 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 ¡Ay, hijo de puta! ¡No! ¡Puto! ¡Ah! ¡Puto! ¡No! 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 ¡Muere, puto! ¡Ah! ¡Joder! Hay que hacerlo rápido. Vi... ¿Por qué? ¡Ah! ¡Puto! ¡Ah! Tío, así no se puede. ¡Qué asco! Ali, ¿dónde te meto? ¿Por qué no te quedas dentro? Es que me gusta más verte sufrir. ¡Ah! ¡Puto! ¡Ah! ¿Mueres? ¿Qué vas a morirte tú? ¡Hostia puta! Al final hay que ponerse serio, eh. ¡Ah! ¡Deme pe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Deme pe! ¡Ey! ¿Qué es eso? Bien, un momento. Voy a bajar el volumen. Que me voy a quedar sordo. ¡No queremos que be... ¡Que be... ¡Que be... ¡Que te sordo! Cabrones aquí acorralándome. ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Qué cabrón! Y menos mal. A ver... ¡Zorra de los cojones! Pero esto... ¿Qué cojones pasa, tío? Tengo una puta striker, ¿vale? Tengo una puta striker, ¿eh? ¡Hostia! ¡Empieza a besar! ¡No se mueren! Os noto más resistentes de lo normal. ¡Eh! ¿No tengo balas de pistola? ¡What the fuck! ¡Hostia puta! ¡What the fuck! ¡Tío! ¡Muérete de una puta vez! ¡Hostia ya! ¡Qué asco de vida! ¡Hostia! Y menos mal que la tienen... Bajada, ¿eh? ¿Qué cojones? ¡Que te puto mueras, tío! A ver... Tiene 30 de potencia, tío. Y te estoy dando la puta cara. ¡Qué asco! ¡Asli! Tírale la praga sucia. La verdad es como se muere. ¡Hostia, chaval! ¡Qué asco que da, tío! ¡Qué asco! ¿Cuántas llevas ya? ¿Qué era invencible tú, payaso? Ven aquí. Este se muere, ¿no? Pero... Pero, tío... ¡Hostia puta, eh! ¿Te ha costado cabronazo de mierda? ¿Qué es porque tenías una planta? ¡Guarro, puerco, asqueroso! ¡Puto puerco! ¡No! ¡Epa! Big, eso no vale. Sí que vale. Vale lo que yo quiera que valga. Big, big... Big... ¿Por qué? Es que... Muerto, ¿no? Ahí viene otro. ¡Ah, que no te han muerto! ¡Ah! Que es un pedorro. De los buenos. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Míralo! ¿Pero tú de dónde has salido, cabronazo de los cojones? ¡Hala! ¡Muere, puerco! ¡Muere, puerco! Ahí está. Hay algo que me gusta mucho de la versión HD. Y es esto. El puntito de la cabeza se ve mucho mejor y es como que tiene más precisión. Sobre todo con estos cabrones, con los super mega salvadores de mierda, guarro, puerco, asqueroso. Voy a cambiar de arma, por cierto. Y voy a hacer lo de siempre. ¡Checkpointear! A esto se le llama checkpointear. A ver qué hay por aquí, tío. Estamos jodidos, Ashley. Estamos jodidos. ¿Por qué tienes esa voz ahora? Ay, vi. No me gusten tus videos. ¡Hala, otro puerco! Otro puerco, guarro. Cerdo. Otro, otro más. A ver qué hay por aquí. Ah, tío. No merece la pena. ¿Y arriba? No he ido arriba. Que hay algún... Hay algún motosierro. Me quiere joder la puta vida. No hay. Ah. ¿Qué cojones? Ah. Eh. ¡Opa! ¡Leon! Buena caída, ¿eh? Ojalá fuera... Ella. Qué suerte. Estar con un chico tan atractivo. ¿Qué hay en todas las putas casas? ¿Algo? ¿Te gusta algo? Es la mejor frase para romper el hielo con las chicas. ¿Te gusta respirar? ¿Te gusta el agua? ¡Hala! ¡Mongolo! ¡Hostia! Vale. ¡Ah! ¡Corre, León! ¡Corre! ¿Te gusta beber agua? Toma, perro. ¡Puerco! No te he dado, no. No te he dado. ¡Hijo de puta! Pero que se levanta enseguida y te da. ¡Qué asco! Dame, 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 dame. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame. Dame, 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 dame. ¡Hola! Joder. ¿Otro más? ¡Qué asco! Me han dicho que no tiene vida apenas ¡Oh! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! Encima las cajas están vacías Me cago en la puta Vacías, pero vacías, ¿eh? Sí, vení, vení ¡Chicling! Tú no subes Ey, qué puerco, qué guarro, qué cerdo Qué gorrino Más gorrino no nace Pero que dejes de hacer esa mierda, hijo de puta Pero qué asco, tío Dame otra, venga Dame otra que Que si tú eres guarro Yo soy más guarro todavía ¿Eh? Si el juego se pone guarro, guarro Yo también Así jugamos los dos a ser unos putos guarros Y ya está Y no hay problema ninguno ¿Dónde sale ese? ¿Dónde sale ese puerco, marrano, guarro, cerdo? ¿Eh? Tú tranquilo, señor mod Que si usted se pone guarro Yo más Ay, Vic Te enojaste Es un juego de video No te enfades, Vic Chúpame la Venga, dale, a dormir Venga, ole, ya está Es que es el recurso del novistador De ponerlos por ahí Que aparezcan del maldito suelo, tío Es que eso es Ya de por sí Eso que usan los modders Es guarro de cojones En verdad A esa le podría tirar Una gran cegadora Y tal Pero no Porque si quiero volver atrás Por cualquier cuestión de la vida Mejor ¿Sí? ¿Va este hijo de puta? Anda que se cae al suelo Bueno, igual me mata Va, da igual Me me suda Muere, puerquis Ala Bueno Un spray Ala, la mierda Me me suda Coño ya Tanto Es un gato Me cago en la puta, tío Es que os digo Vip Eres un trampis Chúpamela ¿Y luego qué falta? Míralo Míralo De las llamas, tío De las llamas Pero qué falso, coño Pero qué puto falso Uff Qué asco Que das, tío Míralo El otro A mí pinta a mi perro Muerto Venga Tomar por culo Gilipollas Ahí vi Qué significas Gilipollas Y tú ven aquí ¿Cómo te escondes ahí? Ah, que no podía esconderse Creo Claro, claro Uy, qué paciencia Dios mío No te han dado Porque mira Porque Dios no lo ha querido Madre mía Ha estado cerca Venga, reúnanse todos Reúnanse todos Vamos aquí A escuchar la palabra de Dios Adiós Adiós Chibuelo No, esa me la voy a guardar Por culo Fuera Bum Ah, por culo, niño Míralo Míralo Míralos Se han quedado enganchados Qué asco Ya Hostia Qué asco Me acuerdo uno que decía Ay, ¿por qué cambias todo el reto al maletín? Coño, pues si tengo que cambiar de arma No, voy a morir Ah, voy a morir Muero, 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 muero Muero, muero Ah Perra No te querías Quiero morir No te mueras Que es malo Mira ¿Sabes qué te digo? Estoy cansado de ti Muerta No, tío Que te Puto mueras ya de una vez Hostia De verdad Ya me estoy cansando De la vida que tienen Que tengo la Broken Butterfly Con 50 de potencia 100 disparos Y no se muere No se muere, tío No se muere No se puto muere Coño ya Hostia Puta Perro Guarro Cerro Porco Asqueroso Coño Hostia, eh Yo no sé Qué pasa aquí Ay, Vic Te enojaste Que hay como Típico comentario Como a decirte lo obvio, eh Gracias, capitán Obvio Oh, Vic Te notaste como enojado No En serio No Cojones Ah No He notado un pedo ¿Dónde está? El super mega salvador Míralo, míralo, míralo Qué puerco O sea Qué puerco Qué guarro Puerco asqueroso Ven aquí, ven Mónico Ah, sí Su debilidad Son las 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 de fuego A tomar por culo Ah, voy a tener que ahorrar más Toques Ah, mira Un collar Gracias Anda, mira 10 de Magnum El karma Ashley Pórtate bien Vale ¿Estás vizca? ¿En serio? Ah, no ¿Y por qué guardo ya ahora? Bueno, sí Siempre Siempre está bien guardar ¿Los mods? Siempre ¿Por qué? ¿Por qué? Puto Chivato Este ahora se va a tardar en morir Lo que él quiera, ¿vale? O sea No penséis que va a morir pronto Muere Muere Mira, míralo Míralo el puerco Que te estoy dando ahí con la navaja En la puta Ah Ali, quita Yo lo mato Lo mato Lo mato, dicho Los medallones no los voy a pillar Porque, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? A ver ¿Cómo no? Míralo Ahí está Hola Hola Me han puesto a vigilar la puerta Ah, que son tres Ashley, ven aquí Casi te da Ven aquí Que te van a reventar Madre mía De mi vida Son Una Dos Tres Solo Tres que ya la he visto Venga Tú a morirte No Tres Los cojones Estoy escuchando algo por ahí Ah, tengo más de pistola Vale, no la había visto Adiós 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 ¿De dónde salió ese? Hola Escucho una motosierra Pero no la escucho Bien Ah, está arriba Claro, claro Claro Claro, claro Bully, bully, bully Se escucha como muy loco Run, run Run, run Dos Run, run Dos Muy bien Oh, sí Este tío me conoce Amigo Bueno, baja O Ole 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 Hola Es la historia De un pobre cowboy Vaquero temerario Tic, tic, tic Esta es la historia De un pobre hijo de puta Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y Corre Ashley Corre Corre Leon Menos mal que salta rápido El pedo es la llamada del peligro Hijo de puta Gordo Puerco Guarro Asqueroso Pectoso Cerdo Marrano Cochino Guarrindongo Y muchas cosas más Y mucho más Billy, Timmy, Jimmy Y muchos más Que te Jodan Que te Jodan Que te jodan Que te jodan Que te mueras Ay, mi Luego pregunto ¿Por qué no te dejan? ¿Por qué los padres no dejan ver A sus niños los videos? Yo soy cierto A ver Me parece peor Sinceramente Aunque tampoco Bueno Si lo entiendo Entiendo que Mis videos no son para Niños Probablemente he dicho O niños muy, muy pequeñitos Pero me parece peor Aquella gente Que manipula información Y se intenta aprovechar De quien sea Se resuda Niños mayores A insultos Porque un insulto Bueno Bueno, sí No está A ver No es que sea Lo mejor del mundo Pero bueno Vale Pero eso de empezar A engañar a los niños Con Este juego Es la hostia No sé qué Y luego que es una puta mierda O que es total O Entendéis, ¿no? Vale Pues Estupendo No me va a pasar nada Por una bala ¿Os imagináis Que ahora me queda una bala Para algo muy importante? Pues yo También ¿Ese era ese de ahí? Ah, no, no, no Que puerco Guarro, cerdo asqueroso Pobres puercos, eh En verdad No se lo merecen Oh, 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 oh Pero, pero bueno Pero, pero, pero Niño Pero, pero, bueno Pero esto que es Pero esto que es Me va a curar Total Puerco Ay, no, que está en la pistola Coño Cuero Cuero Guarro Asqueroso Que nadie te quiere Nadie Nadie Te quiere Menos mal Pues yo creía Que me amaba No hay nada más satisfactorio De hecho Les tengo que dedicar un vídeo A estos A los super mega Motosherries locos No hay nada más satisfactorio Que matar a esos Hijueputas En serio De hecho Tenía pensado Hacerle A dedicarles un vídeo Pero no sé Cómo hacerlo Porque los mega salvadores Son la salsa de la vida De los Resinable De los mods Estos Estos señores Que están llenos de sangre Con cierto grado De obesidad Con el culo Digamos Seguramente Cagado Con un poquito de caca Adiós